Música Me presento ante ustedes, soy su amigo Balak, luchador profesional. Mi pasión por el Toluca surge desde que tengo eso de razón. Por trabajo mis padres iban y venían aquí al ayuntamiento de Toluca. Entonces yo siendo un niño de aproximadamente 4 o 5 años, escuchaba, vamos a Toluca, vamos a Toluca. Entonces cuando era partidos de Toluca me llamaba la atención, dije, ahí están mis padres. Y yo empecé a ver partidos del Toluca, por esa razón. Así surge mi amor, mi pasión y empezar a seguir al Toluca, empezar a seguir a Toluca. Tuve la fortuna de ver una época buena, campeonatos, grandes jugadores. Obviamente mi sueño también era poder ser una parte fundamental del club, como jugador, como delantero. Mi sueño era meter un gol en la mítica portería. Pero bueno, por razones del destino yo ya no me pude quedar en la reserva, allá en Mequepec. Cuando regreso yo de Toluca, allá a los Reyes La Paz, donde soy originario, en el Estado de México también, orgullosamente mexiquense. Entonces, digo, tengo que hacer algo, no puedo quedar con los brazos cruzados. Ya total, el fútbol no se dio, ni modo, a darle vuelta a la página. Empecé a entrenar, se procedieron a dar las cosas. La gente cercana a mí me empezó a acercar a ellos para que yo pudiera obtener un desarrollo óptimo en cuanto físicamente y mentalmente para la competencia de lucha profesional. Ahí fue donde surge ya mi debut profesional en el 2012, a finales de diciembre, 12 de 2012, como Balak. Y bueno, yo quería llevar el amor, la pasión del Toluca a mi personaje como tal. Balak como tal es un dios de la guerra, que significa el que arrasa con todo, de la mitología griega. Pero bueno, si ustedes se dan cuenta en los diseños, tiene unos pequeños cuernitos. Tengo otra máscara que es más diabólica, con cuernos, negra, pero sabemos que hay rudos y técnicos en este deporte. Entonces la gente no me aceptó del lado maligno, del lado rudo. No me abuchaba, me aplaudía, entonces los promotores me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ser técnico, tu perfil es de técnico, no te pueden odiar, no tienes ese perfil a que te odie. Entonces cambio el diseño a este actual, pero obviamente con los colores de mis queridos diablos. Que vean un nadado sorprendido y feliz, ¿no? De poder venir como diablofano. Obviamente sabía las experiencias como eran al ver yo el programa, Diablo Rojos TV. Entonces pues fue fantástico. Yo inmediatamente cuando me dijeron si podía tal vez entre semana, en fin de semana. Yo dije que sí, yo quería estar aquí, yo tenía que estar aquí como dé al lugar. No podía dejar pasar a esta gran, gran oportunidad que pocos, realmente pocos tenemos la dicha y la bendición de poder pisar una cancha tan emblemática como nuestra bombonera, nuestro Nemesio 10. Entonces yo no podía dejar pasar a esa oportunidad. Fuimos al recorrido, entramos al estadio. Ya yo entrando aquí a la cancha me pongo nervioso. Y bueno, o sea, maravillado, maravillado de esta gran, gran experiencia que me brindan mis amigos de los Diablos Rojos del Toluca, del Deportivo Toluca. El partido muy tenso, muy nervioso. De repente me quedaba callado, de repente alguna demanda, pero muy tenso. De hecho el estadio se sintió muy tenso, muy nervioso por lo mismo. Queremos que al equipo le vaya bien. Entonces esas son secuelas, tal vez de actitud de nosotros como aficionados. El gol pues ya vino a los últimos 5 o 10 minutos de parte de Maidana. Remate de cabeza, fenomenal. Ahí es donde se ve que el futbolista tiene garra, que no está en él en querer significar ni en hacer mal las cosas. Repito, así es el fútbol y la euforia que sentí al gritar el gol fue sensacional. Entonces, pues bueno, rescatamos un punto importante que puede ser, o seguir, quedar a un lado. Un punto importantísimo. En casa no se podía perder ahora. ¿Cómo estás, Tala? Bien, ¿me puedes filmar, por favor? Sí, que me regales un óptimo. Vimos a Tala, vimos a William Da Silva, vimos a Ciña. Fue una sorpresa para mí ver al genio que tuvimos durante casi 20 años. Una sensación fenomenal. Y yo en mi mente, ¿no? Bajamente me pongo a hacer lo que hubiera sido yo de delantero con Ciña atrás de mí dándome pases. Increíble. Te voy a decir que a superar a Cardoso. No, no es cierto. No, no, no. Cardoso, el más grande. Más grande, más grande que tendrá esta institución. Fuimos también a Carlos Morales, futbolista campeón del 2008. Profes, buenas tardes. Foto, buenas noches. Con la golpe le dije que esto se tenía que reponer y íbamos a ir adelante. Que él tiene que estar aquí. Sabemos de su capacidad, de todo su conocimiento. Ahí intercambiamos unas pequeñas palabras, un diálogo. Gracias, cuídese. Y bueno, es algo que te va a llevar de por vida, esta magnífica experiencia. No tengo ni palabras, o sea, sigo, sigo de verdad muy emocionado con esto. Les repito, si mi sueño era poder ser una pieza importante aquí dentro del club, ahora poder pisar el césped legendario, meter gol, era mi sueño en el estadio de Meso 10, ya lo hice. Entonces, no, pues es increíble, es fenomenal. Entonces, no me queda más que agradecer a la institución, a todos, a todos los que hicieron posible mi estadía, en mi casa, en mi casa. O sea, mi club, mi amor. Esa es mi historia. Estoy muy emocionado. Y aquí estaré para mis diablos, para siempre. Toluca está, corazón, todo el corazón para Toluca. Mis diablos rojos. Con los diablos hasta el infierno. No, 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 no.